Ponemos la mirada ahora en el cuadro del Barcelona, que en el día de mañana se enfrentará en el Alejandro Serrano Aguilar a las 7 y cuarto de la noche contra el equipo de la ciudad, estamos hablando del Deportivo Cuenca. El día de hoy habló el técnico Gustavo Costas acerca de la alineación y las variantes que se vendrían. Frickson Erazo, que vuelve al rol titular y por otro lado también quién sería el reemplazante de Ariel Nahuelpán, puesto que tiene una lesión. No podemos jugar si no tenemos intensidad, ¿no es cierto? Yo pienso que todos los partidos se juegan intensos. Eso es lo que tengo que tener en la cabeza. Es decir, no importa el rival que enfrente, si está de Melema, Cará, Cuenca, La Liga. Podemos ver que a veces los jugadores cuando juegan su clásico juegan, es otra motivación que a veces pasa, ¿no es cierto? No es lo mismo enfrentar a Melema. Es decir, respetamos a todos los equipos. Pero siempre es así. Mismo ustedes, en la semana del clásico, lo viven de otra manera que si jugaríamos con otro equipo. O es así. Después se vive, es así el fútbol. Pero nosotros tenemos que tener, lo dije yo, y se lo iba a los jugadores todos los días, esa intensidad con la que jugamos el clásico y la liga. Después, los resultados se dan, porque después la pelota puede entrar, no entrar, ¿viste? Capaz, pero no nos puede faltar la intensidad. Esa intensidad de querer jugar siempre, de querer llevar al rival contra su arco, de que cada pelota sea la última y que, yo lo decía siempre, lo decía ayer a ellos, que cada partido que vayas a jugar es el último de tu vida, que tenés que dejar todo. Y esa es la manera que tenemos que jugar, como lo jugábamos el año pasado. Que fue el año pasado, nosotros no éramos bonitos, jugábamos bonitos. Nosotros estábamos en un objetivo y éramos un equipo duro. Es cierto, que podíamos perder con cualquiera. Pero éramos un equipo duro que a todos, si nos tenían que ganar, le iba a costar mucho ganarlo. Bueno, eso tenemos que volver a tenerlo y hacer los partidos intensos.